¿Qué es eso? Es que no sé lo que es esto A ver, bueno, vamos Hemos dicho que íbamos a hacer hoy las misiones principales. Yo me iba otra vez a hacer otras cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las mil unidades están listas y otro millón en proceso. Sin duda estará orgulloso del ejército que le hemos fabricado. ¿El ejército? Sí, un ejército clon. Debe estar ansioso por inspeccionar las unidades. Por favor, sígame. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando mi maestro contactó con usted para hablar del ejército, ¿dijo para quién era? Por supuesto. El maestro Sifo Díaz encargó este ejército para la república. Perdón, ¿el maestro Sifo Díaz? Pero si fue asesinado hace casi diez años. ¡Oh, lo siento mucho! ¡Oh, lo siento mucho! ¡Oh, lo siento mucho! Gracias por ver el video. 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 Entiendo. Son totalmente obedientes y aceptan cualquier orden sin rechistar. Hemos modificado sus genes y son menos independientes que el huésped original. ¿Y quién fue el huésped original? Un cazarrecompensas, Django Fett. ¿Un cazarrecompensas? Me gustaría conocer al tal Django Fett. Será un placer para mí organizar mi encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no mejoro mi puntería, jamás me graduaré en la escuela de clones. Oye, tú parece que sabes manejar bien un blaster. ¿Podrías enseñarme a usarlo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Inalterado? Una réplica genética pura, sin manipular sus genes para hacerlo más dócil y sin aceleración del crecimiento. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tranquilo, hijo. Entraremos en el campo de asteroides. Vamos a prepararle un par de sorpresas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que... Debo ayudarte. Iré contigo. Así... Gracias por ver el video. Si...